No te quiero convencer, pero quédate bebé conmigo, ay, conmigo Ay, no te quiero convencer, pero quédate otra noche conmigo Tú me llevas pa' la nube, tú me subes y me bajas Tú me subes y me bajas, baby Tú me llevas pa' la nube, tú me subes y me bajas Tú me subes y me bajas, baby Oh, mucho flow, tú bailas con mucho flow 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 Ella tiene un flow guagua guagua Ella tiene un piquete y no lo cambia por na' Ay, cómo le gusta frekear Ella sabe que está dura y le gusta por boca Ella me tiene volando bajito Me tiene con los ojos chiquititos De tanto que la quiero y deseo Me tiene con la nota en el cielo Ella me tiene volando bajito Me tiene con los ojos chiquititos De tanto que la quiero y deseo Me tiene con la nota en el cielo Tú me llevas pa' la nube, tú me subes y me bajas, tú me subes y me bajas, baby. Tú me llevas pa' la nube, tú me subes y me bajas, tú me subes y me bajas, baby. Oh, mucho flow, tú bailas con mucho flow. Esto está empezando, ya estamos sudando, subiendo, bajando. Esto está empezando, ya estamos sudando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. No te quiero convencer, pero quédate bebé conmigo, ay, conmigo, ay, no te quiero convencer, pero quédate otra noche conmigo. Otra noche, tú sabes. Tú me llevas pa' la nube, tú me subes y me bajas, tú me subes y me bajas, baby. Tú me llevas pa' la nube, tú me subes y me bajas, tú me subes y me bajas, baby. Oh, mucho flow, tú bailas con mucho flow.